María García de Jaime ya está en la recta final de su embarazo y cada vez queda menos para conocer a su tercer hijo. Un bebé muy deseado que como ya anunciaron se llamará Federico y al cual aseguran no pueden tener más ganas de verle. Así, esta mañana la feliz mamá presumía de tripita con todos sus seguidores, con un look elegante en el que combina una falda animal print y una americana negra. La madrileña amiga de María Pombo mostraba cómo va creciendo su pequeño. Y es que tal y como ella afirmaba, a pesar de ser su tercer embarazo, la ilusión es la misma e incluso a ella le costaba creer que estuviera creando vida en su interior. Fue hace solo unos días cuando además la influencer celebraba el cumpleaños de su marido y padre de sus hijos, una fecha muy especial en la que volvieron a mostrar lo mucho que se quieren.